hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo un buen amigo en este vídeo vamos a darle una skill al workies como ya sabes haber finalizado la cuesta con ayer 2 para matar este toche y bueno vamos a estar usándolo de marcar el piso con run line ya sabes se llama tile indicators o sea tile indicators algo así se llama y bueno vean cómo nos fuimos native knock el salve amulet imbuido puede ser el azul puede ser el amulet ya que vamos a mil y así que imbuido para mí y solamente sirve cualquier blessing los muten puedes traerte la dragon hunter lance vean me voy de bandos dragon fire shield puedes traerte la defender barro globes aquí te puedes traer el verse que yo me estoy trayendo el lightbearer para que se me cargue más rápido el especial attack igual en el inventario muy importante el slayer stacks ya que nos lanza un animalito un burquito que debemos matarlo con el crumbé undeag por lo tanto debemos traer air run, xiao run y air run para hacer este hechizo nos equipamos la slayer stacks y pendiente de poner la spell así que ponemos la spell ya solamente de agarrar el staff y lanzar el hechizo así que pilas con eso bueno super combat potion anti-venom extender super anti-fire unas 3 o 4 prior potions o super rector puedes traer ser a doming puedes acomodar las cosas a tu gusto un plan teleport para llegar allí mantarrayas puede traer la comida de tu preferencia un teleport de emergencia ya me estoy trayendo el dueling te puedes traer una tableta que es más fácil solo clic y te vas de allí compadre aquí llegamos acá le damos clic derecho a esta partecita del banco para poder usarlo otra mantarraya ahora damos clic alt key pasamos la conversation y nos vamos para acá en el muelle para esta parte chiquitica aquí está el toche de torfin si nos matan ya sabe le podemos dar clic derecho collect le damos 100k y el toche nos da los items para llegar le podemos dar clic a él o clic al barco y irme con el barquito aquí nos vamos hacia este lado vea como tengo todo eso marcado y bueno compadre si vienes si apenas estás aprendiendo a matar alborquis por supuesto que mueres con el ácido compadre es donde más nos mata el toche este es el ataque que debemos evitar y por todas partes cae ácido aleatoriamente parte que no parte que sí pero nunca cae ácido en esta parte vean acá de aquí a acá por lo tanto pueden marcar esta parte vean está la roca marcas y luego marcas en aquella parte la última roca que ves cuando ven que el ácido nos paramos en cualquiera de estos lados caminamos hacia allá y hacia acá y listo y bueno acá si quieres hacer la caminata esto lo puedes hacer después después que ya estés un poquito acostumbrado por el momento solamente conformate con caminar de acá luego que este es un poquito más práctico usa el método de acá pero bueno puedes marcarlo de una vez después que haya marcado esto mira 1 2 pedo armado ya fuera compadre bueno por donde iba para marcar esta parte puedes ver acá vean marcas cuentas 1 2 3 marcas esta parte luego cuentas 1 2 y marcas esta parte de aquí para allá marca 7 que es el espacio donde le podemos pegar con mili y bueno para hacer la caminata es muy fácil simplemente vean la caminata es así pero esto lo vas a hacer cuando esté más práctico con el run apagado vamos a suponer que con el run apagado vamos a suponer que acá está borca o sea este estos cuadritos son estos y estos son estos entonces acá está borca atacamos cuando se ponga azul el cuadrito amarillo llega el azul cambiamos para este cuando este se ponga azul atacamos a borca cuando este se ponga azul le damos a este cuando cuando este se ponga azul atacamos a borca y así solamente nos vamos a fijar que estos dos cuadritos se pinten de azul cuando cambia color azul cambiamos cuando cambia color azul atacamos y así ejemplo vean cambio azul allá cambio azul allá cambio azul allá cambio azul allá vean eso es toda la caminata eso es todo el pedo pero nos guiamos mejor marcando el piso y bueno estamos hablando mucho y todavía nos falta vamos a hablar de sus ataques sus ataques son 7 el número 7 siempre va a ser un ataque especial que es el animalito que te lanza el borquito o el ataque de ácido entonces el borquito no hay peo simplemente no los lanza nos equipamos en el slayer tag y lo matamos si no lo matamos nos va a quitar 60 de vida compadre aproximadamente así que pero con el slayer tag es muy muy fácil de hacerlo y bueno el ácido ya saben al contar 6 corremos para acá y comenzamos a caminar fácil y ya cuando estemos más prácticos podemos hacer la caminata chimba esta que yo veo que es casi lo mismo no le veo mucha diferencia a que hagamos un tiempo excelente si usamos esto pero bueno cada quien lo hace como quiere por eso los dejo a su gusto compadre y bueno los ataques del 1 al 6 antes del ataque especial nos va a estar lanzando ataques aleatorios de rango magia mili veneno para eso el antiveno y un ataque morado que nos va a quitar el player por lo tanto acá debemos dar clic derecho set to y acá vamos a seleccionar magic que nos vamos a estar usando protección contra magia y pieti después de seleccionarlo damos don y listo vean damos clic se enciende clic se apaga listo cuando no apague el player simplemente presionamos acá con F1 F2 y esas teclas simplemente vamos a mover inventario ataque especial inventario ataque especial inventario ataque especial y para llegar acá listo entonces vamos a tomar nuestras pociones lo despertamos tomamos antivenom activamos player run si puedes darle con la run apagado pues dale con run apagado compadre yo prefiero encenderlo y apagarlo porque mi lag no me lo permite mi lag no me lo permite entonces van 3 ataques 4 5 uis uis conté mal las pelotas bueno pero llegamos caminamos para acá podemos apagar y acá podemos vean que me pegó un descuidito y te pega podemos comer recargar player y todo eso luego encendemos el run volvemos a atacar está un poquito despistado espero ahora si me voy a poner las pilas ubicarme bien ahorita no importa si no contamos porque vean apagó el player lo encendemos el ataque que viene es el de después del ataque blanco vean nos equipamos en la yartax lo buscamos le damos clic y listo otra vez nos muten ya ven el borquito ese no es nada van 2 van 3 el pedo del ácido van 4 uis van 5 aquí voy a estar más pendiente van 6 corremos pagamos player pagamos run y a caminar ahorita estaba hablando mucho y me pescó por eso que digo un simple descuido y nos matan todos aquí podemos aprovechar para recargar aquí atacamos echando más player run y aprovechen el ataque especial pila con el escupitejo que lanza hacia arriba la bola de fuego que lanza hacia arriba que nos mata de un solo golpe así que debemos alejarnos de esa bola al menos a un cuadro de distancia pilas con eso yo me alejo lo más que puedo aquí viene el borquito después del ataque blanco viene el borquito 1 2 3 4 5 en el 6 nos vamos 6 corremos pagamos run y a caminar a caminar vean acá nunca cae ácido en los otros lados siempre te va a caer ácido un pelín activamos todo otra vez vean ese ataque eso te agarra te mata de uno así que pilas vamos a dejar el ataque especial para la otra kill porque éste ya está murido listo ya murió 115 K bueno listo amigos ya saben si estás comenzando simplemente corre allá no abuses de hacerlo por este lado si no puedes esquivar el ácido porque siempre cae ácido en cualquier parte ahora para hacer la segunda kill vamos a tratar de hacer la caminata acá acá siempre me siempre me agarra el ácido por por el lag compadre pero ejemplo vean estamos aquí matando al toche atacándolo cuando viene el ácido simplemente tenemos que dar qué pedo con las motos simplemente tenemos que dar un clic diagonal cuando venga el ataque de ácido clic para acá y subimos o clic para acá y subimos porque detrás de nosotros siempre va a caer ácido bueno la mayoría de las veces pero diagonal es muy muy probablemente no caiga ácido entonces para comenzar a caminar damos aquí y nos ubicamos en una parte donde no haya ácido pero siempre un clic en diagonal siempre un clic diagonal ok siempre parate atocha que te voy a morir y a darle press uno dos tres uy cuatro cinco seis ahí viene y uno dos tres cuatro cinco seis diagonal diagonal subimos bajamos atacamos azul subimos azul bajamos azul subimos azul bajamos azul subimos azul bajamos subimos y vean esta fue más fácil 1 esto no importa porque vienes al borquito ahí viene ataque blanco y el borquito damos clic pulimos equipamos muten y seguimos dándole uy corran 2 3 qué pedo con la aguja 4 5 viene el ácido 6 apagamos todo diagonal nos vamos subimos vamos a buscar una parte no hay parte no me gusta ninguna no me gusta ninguna a matar qué pedo no me gusta ninguna parte había mucho ha sido por todas partes estaba feo para hacer la caminata mala suerte 1 2 hasta no importa porque vienes al borquito si es verdad iba a ser la caminata esa pero estaba todo lleno de ácido el único espacio libre estaba por allá lejos entonces no me gustó la cosa el borquito ahí viene el toche mueranlo hay me pegó pues casi y bueno murió compadre vean 3 kills mantarrayas bueno vamos a ver cuánto me dio con las 3 kills todavía me quedaron cosas por agarrar vamos a dejarlas allí a ver cuánto hice con esta 3 kills me dio todo esto compadres vean 500k a verga porque está más o menos bueno amigos 500k espero que hayan visto bien les sirva de algo el vídeo me resultó un poquito complicado con mi lag para hacer la condenada caminata pero vieron que todo es agarrándole bien la maña a las cosas compadre o sea adaptándonos bueno amigos este es todo el vídeo dale me gusta suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 entonces de work sight ya lo voy a despertar y me voy a ir para dejarlo despierto porque duerme mucho vamos a despertarlo больш suizable tele porque me va a morir y nos vamos listo para que no duerma mucho bueno amigos chau chau esto es todo el vídeo